La Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Nerva ha diseñado un menú figurado con motivo de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que marcan las pautas para superar situaciones violentas en el marco de la pareja. Bueno, pues como cada año, la Cruz Roja se suma también a lo que es la lucha contra la violencia de género. Bueno, este año es un año, como todo el mundo sabe, muy atípico. El tema del COVID nos ha acogido a todos por sorpresa, pero quizás a las que más por sorpresa ha acogido ha sido a todas esas personas, a todas esas mujeres que, por desgracia, están siendo víctimas de una violencia de género. Y nosotros, como un año más, y sobre todo este año, nos hemos querido volcar en alzar la voz y decirles a todas ellas que, por favor, que no se callen, que luchen, que hablen, que vayan y denuncien esa situación que están sufriendo. Y nosotros lo hemos querido, sobre todo, reflejar en nuestra Asamblea con unas flores que hemos hecho, que aquí se pueden ver, algunas que han hecho, las hemos repartido a diferentes personas del pueblo y de diferentes edades, personas mayores, jóvenes, niños, y todos ellos nos han plasmado un poco qué es para ellos este tema, qué es lo que ellos ven, cómo ellos le dirían a esas personas que, por favor, que vayan, que pidan ayuda, que hablen y que siempre se defiendan ante ese monstruo que tienen a la vera. Y además de esto, pues hemos hecho otras actividades, también los niños han colaborado, porque muchas veces se hace una suelta de globos en días como estos, y este año, por ese año atípico que tenemos, pues no hemos podido hacerlo, no se ha podido hacer. Entonces los niños nos han escrito en unos globos que hemos simbolizado una frase también dedicada a esto y lo hemos plantado en un mural, simbolizando ese momento de la suelta de los globos. Y la verdad que ha quedado bastante bonito, dándole las gracias, sobre todo desde aquí, a todas esas personas que han colaborado en todo este tema de esta lucha para la eliminación de la violencia de género. Voluntarios y voluntarias de la Organización Humanitaria de la Localidad Minera han trabajado durante esta semana en el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bajo el lema, no todas las fórmulas valen, el amor construye, no destruye. Fruto de este trabajo es el menú simbólico en el que ofrecen, a modo de carta al restaurante, de las pautas a seguir ante situaciones de violencia. Quisiera agradecer a la Asamblea Local de Cruz Roja de Nerva, bueno, comarcal de Nerva, pues siempre la actitud participativa que tiene en nuestro municipio y más concretamente en el día de hoy contra la violencia de género. No solo también agradecer a Cruz Roja, sino también, y quiero hacer una mención especial, que este año, por la situación que tenemos, no nos hemos podido ver, es con el Consejo Local de Igualdad que tenemos, y bueno, que aunque ellas no hayan podido participar en persona, pero sí que han estado detrás, pues ayudando en todo lo posible. Esta actividad se acompaña de unas flores elaboradas por voluntarios de la Asamblea, en las que personas del pueblo, alumnos de la sépera de la Frigolet, niños, jóvenes, han escrito palabras dedicadas a dar ánimo a víctimas de la violencia de género para que no se callen y pidan ayuda, y concienciar a la sociedad del problema tan grave que hoy día sigue dándose. Las flores se han colocado en los pasillos de la sede de la Organización Humanitaria en Nerva. Algunas van colocadas en un árbol que simboliza el crecimiento de la igualdad. Hay flores pequeñas en uno de los murales que inmortalizan los nombres de todas las mujeres víctimas de la violencia de género en 2020. Y en otro mural ponen de manifiesto el trabajo que niños de corta edad han realizado para simbolizar una suelta de globos y pedir así libertad, igualdad, tolerancia y respeto para que no callen, para que denuncien y para que no haya ni una menos. Bueno, aquí básicamente hemos hecho un mural en el que hemos podido conmemorar todas aquellas víctimas de violencia de género que ha habido aquí en España, que en total han sido 41. Y normalmente es verdad que la violencia de género es muchísimo más amplia. Muchas veces cuando pensamos en mujeres víctimas de violencia de género pensamos la típica mujer maltratada, los golpes, los insultos, pero la violencia de género muchas veces es más sutil y también hace falta visibilizar este tipo de violencia, desde las víctimas de trata, la cosificación, el lenguaje sexista, la discriminación. Todo esto también es violencia de género y es la base hasta llegar a los feminicidios. Por eso hay que parar desde el principio, desde que vemos discriminación, desde que llevemos insultos, humillación, agresiones físicas, verbales, todo ello es violencia de género y es importante recargar esto. Y bueno, en este mural básicamente lo que hemos querido destacar es que florezca la igualdad y por eso hemos dibujado un árbol con las flores, con otras frases que han escrito la gente de nuestro pueblo en contra de la violencia de género. Decir que no nos callemos, que denunciemos, que mientras que haya una mujer sometida, todas estaremos sometidas. De que la violencia de género tenemos que luchar y no solamente hoy. Hoy solamente es un día para recordar la lucha de la violencia de género, pero esta lucha es necesaria hacerla todos los días, en todos los momentos, no callarnos. La sororidad entre las mujeres, que nos apoyemos unas a otras. Básicamente esto es lo que nos quiere mostrar este árbol, que con todas estas acciones hace que florezca la igualdad y que destruyamos juntas la violencia de género. Además, desde el proyecto de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS, se pretende hacer una intervención en zonas donde haya situaciones graves de exclusión social. Bueno, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos ahora mismo y que está complicado que se trabaje en conjunto con la población, desde el proyecto en el que nosotros estamos trabajando, que ERACIS significa Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, decidimos que era importante que en las zonas existiera la igualdad de género y se promoviera la igualdad de género. Con lo cual, desde ERACIS decidimos hacer una actividad en la que nosotras mismas, en conjunto con las voluntarias y con la Asamblea Local de Nerva, fuésemos puerta por puerta para que cada persona que sea participante de nuestro proyecto pudiese colaborar con una frase reivindicativa para el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. En este caso, nosotros fuimos puerta por puerta, hemos tenido las frases de cada participante de nuestro proyecto y después, para dar visibilidad al día 25 de noviembre, nos gustaría enseñaros finalmente lo que hemos realizado con las frases de cada participante. En este caso, se ha querido dar visibilidad al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de esta forma fomentar la igualdad y hacer partícipe a las zonas integradas en este proyecto.